La situación para la radiación y recondicionamiento del edificio del Sancor Doctor Eladio Andorossi de la localidad de Cumberna Macía en el marco del plan Andorreco se encuentra presente la señora doctora Ministra de Salud Andrea Hugo el coordinador del plan a toda costa Carlos Yusen el presidente comunal de la localidad de Colonia Macía Fernando Téfano, el director de Sanco Colonia Macía, Roberto Hulker la diputada Marita Ayala agradecemos en la presencia del subsecretario de gestión territorial primero y segundo nivel de salud, Leonardo Martínez el subsecretario de gestión de gabinete, Emiliano Milero la coordinadora del nombre de salud, Natalia Anaya la coordinadora subregión, Romina Carrizo trabajadores de la salud, vecinos, medios de comunicación gracias por estar presente en este acto el objeto de la presente licitación y la ejecución y previsión de los materiales necesarios para la primera etapa de ampliación y recondicionamiento del inicio del Sancor Doctor Eladio Andorossi ubicado en la localidad de Colonia Macía en este proyecto corresponde a la Dirección General de Recursos Físicos Construcciones Hospitalarias Dependientes de la Dirección de la Universidad de Arquitectura y Inferioría en salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe dicha etapa contempla demolición, trabajos preliminares, albañilería cimiento, mancoestía y alineamiento rebote el reemplazo de la totalidad de las aberturas y la colocación de resta el presupuesto oficial de esta primera etapa es de 3 millones 81.693 pesos con 10 centavos la obra la obra excluye estas dos etapas su siguiente para contemplar el proyecto que contempla tanto la fuente de valor del edificio histórico como la refuncionalización de los espacios interiores para recuerdo a las nuevas necesidades incluyendo salas de procedimiento de intervenida salas de observación del consultorio farmacia sector administrativo y depersonal y un sector destinado a trastornamiento de ambulancia y depósito con una inversión total que supera los 9 millones de pesos cabe destacar este edificio forma parte de las 53 estaciones sanitarias rurales construida en base al plan de salud provincial desarrollando entre los años 1938 y 1942 por el departamento de salud pública de la provincia cuyo asesor fue el reconocido arquitecto Larimiro Abacó es importante señalar que en el año 2016 ejecutó el reemplazo de la totalidad de la cubierta del edificio con una inversión de 432.909 pesos con 56 estados la obra se encuentra enmarcada en el plan a toda costa una propuesta integral de la provincia para el desarrollo donde el departamento canaliza está abierto y a fin de tratar positivamente del potencial de la región el objetivo lograr un corredor turístico productivo sustentable que reconozca su identidad y se promueva su cultura con un desarrollo económico y social sostenible para ello se está realizando un conjunto de intervenciones concretas que tienen como eje las economías regionales el turismo y las demandas socioculturales la propuesta parte de una mirada estratégica enmarcada en el plan estratégico provincial 2030 bien antes de realizar la apertura que estoy vamos a escuchar la palabra del presidente comunal Héctor Estilio hola muy buenos días a todos gracias por la presencia de la gente de la zona gracias más que por la lluvia que bienvenido sea porque hacía mucha ranta acá en la zona hay gente igual presente las autoridades presentes gracias a la ministra de salud de la provincia y bueno asistiendo acá un hecho histórico para las colonias porque esto marca un acomodamiento de la salud de la zona que no solo para la zona es para también comprimir los hospitales de acá de San Javier el Bese que por ahí están llenos siempre y bueno el gobernador está dando muestra de la salud que todo se está portando como debe ser con los gobernadores que más ha hecho en estos últimos años y también en San Luis sino también en rutas así que bueno el abrigo de la ciudad y la autoridad la señora la diputada Carlos Yose la presencial de la ciudad que gracias a la gestión de acá en Totarón el señor García que por ahí se va golpeando puertas en Santa Fe ¿no es cierto? se lo agradezco histórico de que yo para nuestra colonia y para el zona bueno también también se encuentra el presidente y el coordinador de la ciudad de Santa Fe Claudio y Tango ahora necesitamos al director que está en todas cosas en la semana de tarde se escucha mejor así o primero agradecerles a todos que hoy nos puedan estar acompañando agradecerles a Andrea que nos puedan recibir y también aprovechar para felicitar a toda la comunidad de Colonia Macías porque entiendo y creo que entendemos que esto es un logro que se logra en comunidad en conjunto que es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo que viene gestionando el doctor de Santo la comuna a través de Cacho también que también vienen solicitándolo los vecinos porque son los que día a día actúen al hospital que también venía trabajándolo en el Ministerio de Salud digo por parte de la provincia me parece que esto es un trabajo en conjunto al cual hoy tenemos la posibilidad de empezar a darle inicio a una respuesta concreta que tiene un antecedente hace un año aproximadamente se cambió el techo del saco que es lo que hoy da la posibilidad a que se pueda estar licitando esta otra parte de obra que tiene que ver más con un arreglo de tipo integral me parece que esto digo no es un dato menor en el marco de un gobierno provincial que trata de estar presente en cada una de las localidades de la provincia y mucho más en la costa santafesina a partir de lo que el gobernador denominó el plan a toda costa que es un proyecto como decía recién Oscar que intenta promover el desarrollo sustentable de la región y dentro del desarrollo sustentable de la región entendemos que la salud es un factor más que importante por eso también en el marco de ese plan el Ministerio de Salud tiene un proyecto que el proyecto 65 que habla de la infraestructura en la salud pública y que hoy esta obra está enmarcada también en ese proyecto así que bueno les agradezco nuevamente que nos puedan estar acompañando y los felicito nuevamente a toda la localidad de Colonia Macías por este nuevo logro y ojalá que este sea el inicio en el marco de una nueva etapa que comenzó Colonia Macías el año pasado a partir de la gestión de Cacho Estefano es el inicio de un montón de otras cosas nuevas que vienen a mejorar la calidad de vida de los vecinos de las colonias tanto de Colonia Macías como de la Colonia de San Joaquín gracias muy bien invitamos a la diputada Marita Ayala que se dirige a la expresión los palabras que se dirige buenos días a todos la verdad que nos estaba previsto creo que los protagonistas es este Cacho como lo conocemos desde hace un tiempo atrás y por supuesto el director de los Santos la ministra de salud y la verdad que quienes alguna vez estuvimos participando de lo que son los Santos y de las comisiones de los Santos es una alegría poder tal vez en las pequeñas poblaciones que cuenten con la infraestructura necesaria para poder funcionar mejor y esto como bien decía recién Cacho está marcado en un proyecto que no solamente llega a la costa sino un proyecto mucho más grande del gobierno provincial y que bueno creo que da como prioridad porque uno puede establecer la salud pública desde la mirada de la importancia que tiene darle y revalorizar la salud pública como un derecho para las personas o mirarla de un lado privatista creo que el gobierno provincial ha dado claras muestras de lo que significa desde hace varios años atrás desde el año 2007 que venimos trabajando en cuanto a la salud pública y ha demostrado la importancia que tiene para la población para la gente tener una salud pública de calidad y eso lo están demostrando con los distintos edificios que se están haciendo hospitales que se están haciendo en la provincia con la red de emergencia que se está estableciendo y esta posibilidad de acercar a la gente que tenga el acceso a la salud universal hidroartista así que yo me alegro muchísimo por esta gestión y muchísimas gracias también al pueblo de Colonia Macía que siempre nos recibe tan cariñosas y ahora invitamos a la ministra de salud la doctora Andrea Obrosi que nos dice que nos está alza buenos días no, no, no así como potente con poder una fina pero bueno buenos días a todos para mí es un placer estar acá saludo a las autoridades presentes y a todo el grupo de personas que nos están acompañando básicamente creo que lo potente de esta o la alegría en este caso de la apertura de los sobres está relacionada con el esfuerzo y sostenido y la lucha de un grupo de vecinos pidiendo o reclamando una mejora en cuanto a esa situación de edilicia del Sanco de Macías yo creo que esta fue una necesidad que surgió así que uno celebra que esta participación de pensar en mejorar la cuestión del espacio a donde nos concurrimos y no solo la comunidad sino que también nuestro equipo de salud para poder trabajar dignamente y también agradeciendo siempre la oportunidad de que al trabajar en salud tengamos una dirección muy fuerte desde el gobierno a partir del gobernador de la importancia de la puesta al día de los efectores de salud para que se entienda muchos de nuestros efectores de salud fueron concebidos hace mucho tiempo con una lógica de salud diferente a la que tenemos ahora así que hay un gran desafío como es el que algunos edificios pueden reacondicionarse otros por las condiciones edilicias no pueden reacondicionarse y deben ser cambiados por nuevas estructuras y algunos de nuestros efectores necesitan un cambio tan grande que son construcciones nuevas edilicias esto que venimos viendo a lo largo de este proyecto potente de salud que es la inauguración de nuevos hospitales no puede pensarse sino a partir de las mejoras en toda la red es tan importante las inauguraciones que hemos tenido en diciembre del SEMAF como el poder acondicionar o el surgimiento de nuevos centros de salud porque hacen los modos de trabajo y por otro lado nosotros pensamos que nuestro proyecto de salud es muy potente creemos que esta posibilidad de generar un espacio adecuado para la atención en calidad que permite el acceso como decíamos el estar cerca del sector que se piense este nuevo sector con su construcción digamos se conserve esto que hoy marcaba digamos el locutor la propuesta edilicia que es mucho más difícil yo digo las reformas edilicias cuando implican sostener una estructura o una fachada que es de patrimonio cultural es más difícil el proyecto arquitectónico pero creo que amerita al no cambiar la fachada de algo que para toda la comunidad seguramente es muy importante nosotros estamos convencidos que en el camino en que vamos es la mejor edilicia en el pensar en fortalecer la red que cada uno de nuestros inspectores tiene un nivel de atención y a partir de este nivel de atención con la conexión del sistema de emergencia y traslado vamos a poder acceder a un segundo nivel y a un tercer nivel y que por supuesto la mejor edilicia va acompañada de una adecuación de los recursos humanos del equipamiento y también y sobre todo de adecuar cómo atendemos a la gente digo que para este año el desafío que tenemos es la gestión de la atención para que cada una de las personas se sienta contenida en su lugar y solo se traslade cuando realmente amerita un traslado que tenga su médico de cabecera que tenga su historia clínica y bueno y en breve por suerte hay un proyecto muy potente de informatización que nos va a permitir continuar el proceso de atención independientemente de donde estemos y no perder nuestro historial de las prácticas que tuvimos y de nuestra historia así que estamos sumamente contentos con estar hoy acá muy mucho más contentos con que llueva porque es un año de mucha sequía para la provincia y necesitamos el agua no en exceso así que bueno gracias a todos por estar y bueno súper contentos esperando las propuestas que seguramente como vienen últimamente en las aperturas de sobre vienen ajustadas al cálculo que necesitamos para que esta obra se pueda realizar así que muchas gracias bueno todo seguido vamos a a comenzar a abrir las ofertas la primera oferta se va a abrir la señora ministra de salud Andrea Hugo así toda una técnica la apertura de sobres que viene con venimos abriendo algunos sobres con el ministro de obra pública y hay toda una técnica de la trincheta para no cortar el sobre pero ahora vamos con la tijera que es más fácil como me enseñaron vienen los dos tienen tan ensobrados con lo cual lo mostramos para que la gente sepa miren todo lo que aprendí se tiene que mostrar porque tiene que venir uno abierto y uno cerrado si no hay ninguna observación vamos a proceder a entregar primero lo que corresponde al seguro son iguales son iguales son iguales son iguales no porque siempre no porque siempre vende el seguro con la fuerza estamos como ya va expertos el 3 son iguales no porque también no porque son iguales los demás como no porque son iguales son iguales o no porque son iguales que venimos que venimos con la fuerza Gracias. 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 Escribe, director técnico y proponente de ingenieros Carlos Mareri y Juan Pablo Valladolid. Respectivamente de la empresa León El Corte SRL, se presenta la licitación de referencia y cotiza precio de ejecución de los trabajos indicados en la documentación correspondiente. El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficiales, prevo de condiciones y otros, asciende a la suma de pesos 3.625.178.171. Repito, 3.625.178.171. Bueno, vamos a abrir el último, el último puesta. Acá va a volver. Vamos a hablar de cabo de la licitadora. Gracias. 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 Lo que comentábamos un poco al inicio de la apertura de sobres es la importancia de una necesidad surgida de la propia comunidad y una respuesta potente del Gobierno pensando en la importancia de los reacondicionamientos de los espacios de salud acordes a las necesidades actuales. Así que hoy vinimos en esta apertura de sobres, hay una necesidad de adecuación del espacio físico del zanco y lo más importante también es que se conserva su fachada original por su característica patrimonial y esto hace que la adecuación en el interior sea para las necesidades actuales, pero conservando esa estructura edilicia que es tan importante para el lugar. Por honor, está la parte de Edilicia. Lo otro es que el recurso humano, algo que para el centro norte de la provincia de Santa Fe está resultando bastante complicado. ¿Se ha analizado esto? ¿Cuáles son las propuestas que hay? Sí, nosotros venimos teniendo ya en el país una crisis con respecto a la posibilidad de inserción laboral de profesionales fuera de las grandes ciudades. Esto no está relacionado exclusivamente con la provincia de Santa Fe, es en el marco de todo el país y está relacionado también con algunos cambios en las características de vida de los profesionales, que no son sólo los profesionales de salud, sino que otros profesionales. Para este año, como propuesta, nosotros tenemos los primeros cupos jerarquizados o priorizados, es decir, son residentes que entraron en la provincia y que al ingreso a esta residencia, que es un sistema de formación continua que la provincia paga con un sueldo, firmaron la posibilidad de que durante un año puedan estar destinados a lugares donde no tenemos los recursos que necesitamos. Para este año, a partir de mayo, estos primeros recursos, que son aproximadamente 35 profesionales, egresan de las residencias y vamos a estar haciendo esta ingeniería de una oferta, de un trabajo por un año, para poder ubicar, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los lugares, digo, la costa, el norte, Departamento 9 de Julio e incluso en el sur, cuál es el perfil de profesionales que tenemos y esta posibilidad de oferta. O sea que, por un lado, tenemos esa posibilidad. Por otro lado, el año pasado hicimos algunas propuestas creativas, que están relacionadas con que pequeñas localidades o lugares que tengan población muy pequeña, pudiéramos estar trabajando también con parte de equipo de residencias, como para hacer un diagnóstico de situación de salud, una ascripción a través de historias clínicas y una posibilidad de atención pautada con determinados dispositivos, que también son las nuevas modalidades de atención. Esto no está relacionado con tener el cargo o tener el sueldo, sino que también con potenciar, junto con el presidente comunal o el intendente de cada lugar, qué otros beneficios extras uno puede estar construyendo para que personas que están viviendo en grandes ciudades se animen, en el buen sentido, a instalarse en lugares más chicos. Esto está relacionado con una forma de vida, con un estilo de vida, que nos guste más tener las puertas más abiertas, los chicos en bicicleta, no tener tanto pavimento en las calles, no tener tanto ruido, y estar en un espacio donde tengamos más contacto con lo verde y con una pauta de tranquilidad. En algunos casos lo estamos logrando y en otros casos vamos a tener que ser muy creativos para hacerlo, pero sí hay una apuesta muy fuerte de esta provincia para acompañar la inserción de profesionales fuera de las grandes ciudades. Ministra, para Canando de San Javier. Sí. Bueno, buenos días. Buen día. Bueno, mi pregunta es acerca del Sanco de San Javier, cuál es la situación con respecto a la postergación de la intervención del Sanco, si hay un plazo ya definido. No, nosotros empezamos, en realidad somos parte de la gestión anterior y somos una transición y estamos avanzando sobre cada una de las localidades evaluando cuál es la situación edilicia, la situación de intervención y la situación del recurso humano. O sea que en breve estaremos yendo para San Javier para trabajar en conjunto todo, la cuestión del Sanco, su cuestión de intervención, el recurso humano y un poco la potencialidad de ese lugar, también es uno de los lugares críticos con respecto al recurso humano, así que en breve va a ser abordado. Respecto al tema del 107, el departamento de Caray y San Javier, que se había avanzado, se hicieron la contratación o se hizo el examen de las personas que iban a ingresar, pero ahora eso tuvo una verdad. ¿Se ha avanzado? Sí, nosotros para este año pensamos que el 107, el sistema de emergencia y traslados, es uno de los sistemas que tenemos que fortalecer en cuanto al tema de recurso humano y estabilidad, no solo el recurso humano del 107, sino que también explorar otras alternativas como es algunos choferes que son comunales y también trabajar en conjunto con protección civil y en el ámbito de bomberos, básicamente pensando que no solo uno tiene que tener las movilidades, sino que también sabe que es posible que tiene situaciones de accidentes donde amerite que tengamos más recursos humanos preparados. Entonces la propuesta es hacer acuerdos y de ello ya nos sentamos con protección civil para estar pensando otras posibilidades frente a situaciones particulares de poder contar con otro recurso que tenga el carnet para conducir y que tenga un entrenamiento básico para que si surgieran emergencias uno pueda contar con choferes cuando tiene el móvil disponible o bien cuando este chofer ha hecho un viaje largo y necesita un descanso adecuado para poder emprender otro destino. La verdad que no es sencillo porque tenemos una provincia muy extensa, tenemos un mejoramiento grande de las rutas, pero necesitamos buscar también estas posibilidades de acuerdo y también estabilizar los cargos del 107 que es lo que este año nos vamos a dedicar. Con respecto a situaciones particulares, con respecto a la entrega de medicamentos, leches en los centros de salud, ¿cuál es la situación? Nosotros este año cambiamos la dirección de farmacia básicamente con el tema de medicamentos y estamos regularizando las situaciones de entrega, sabemos que uno puede tener una muy buena logística desde las droguerías hacia las estructuras más centrales pero que después la micro distribución es más complicada. Estuvimos la semana pasada sentados con la gente del LIF y ellos van a hacer una evaluación probablemente en Santa Fe Ciudad de la logística para que la gente entienda uno puede comprar todos los medicamentos que quiere, los insumos, pero la parte de logística que es que lleguen desde el lugar de origen hacia el destino y que de ahí a la gente es toda una cadena que hay que analizar. Así que también estamos con esta propuesta de fortalecer la logística de distribución que permita que la leche, que las vacunas, que los insumos lleguen en tiempo y en forma. Más allá de esto que estamos en proyección, cualquier dificultad que exista siempre invitamos a que si hay quejas o que hay algún reclamo porque algo no ha llegado, por supuesto que el canal puede ser el zanco, puede ser la coordinación de su región o el nodo, pero también estamos pensando en un mail que seguramente va a ser Salud Responde, en donde la gente pueda mandar un mail si encontró alguna dificultad por la cual no pudo conseguir algo más allá de haber hecho los reclamos en la cadena que correspondía. Eso es una retroalimentación que me parece que es importante, que la gente no tiene que sentir que denuncia porque está enojada, sino que denuncia para poder revisar qué pudo haber ocurrido para que las cosas lleguen. Ministra, ¿sabemos que la crecida del río ha ocasionado en determinadas localidades de la costa? ¿Hace sí los problemas de la producción de agua con agua? Sobre todo por la propiedad que ha tenido y que tiene todavía, por ejemplo, la ciudad de San Cabello. ¿Usted tiene algún informe si es apta para consumir más? Sí, la habilitación del agua no está en el marco del Ministerio de Salud, sino que esto corresponde a la ENRES y también al Ministerio de Ambiente. Lo que sí hemos venido trabajando, sobre todo en el norte de la provincia que fue Reconquista, donde más conflicto hubo con respecto al agua, se están haciendo los análisis periódicos para ver el consumo, la actitud del consumo, pero más allá de esto hay todo un trabajo que venimos haciendo año a año con respecto a cómo la población puede tomar recaudos para la potabilización. Si alguien no tiene el informe y ve el agua turbia o nota que el agua tiene un sabor diferente, los mecanismos de potabilización son estándar. Es decir, yo puedo hervir el agua unos minutos y dejarla reposar, puedo agregar dos gotas de lavandina por cada litro de agua o puedo utilizar pastillas potabilizadoras que me permiten el consumo adecuado del agua. Entonces, frente a una situación, cuando no tenga una información oficial y tengo dudas, estas son las recomendaciones que son estándar independientemente de la crecida del río y que rigen para todo el territorio de la provincia de Santa Fe y, por supuesto, comunicarse con las autoridades locales como para la evaluación. Y en esto lo hicimos a Reconquista y quizá sea como para hacerlo en San Javier, hicimos una conferencia de prensa con autoridades de salud, de medio ambiente y del ENRES como para poder llevar claridad a la población frente a estas circunstancias que surgen del agua turbia o de algunas situaciones particulares. Ministra, por último una pregunta. Con respecto a usted, en su discurso hacía referencia a cambios grandes e importantes en lo que son las construcciones nuevas. ¿Podemos decir que para San Javier se pueden venir nuevas construcciones o obras de alta competidad? Sí, San Javier, digamos, específicamente la localidad de San Javier, como yo te marcaba, todavía no es una localidad a la que hemos ido. Nuestro proyecto es, inicialmente estamos haciendo lo que se llama gabinetes territoriales, por el cual estamos yendo todo el gabinete, esto incluye el área de arquitectura, recursos humanos, administración y demás, a cada uno de los nodos. Ya hicimos una Reconquista, hicimos una Rafaela, el miércoles vamos a Venado y después ir a Subregión. Con este gabinete uno evalúa primero las necesidades locales, después se evalúa la posibilidad arquitectónica de demolición, adecuación o nuevo efector, si el terreno es propio, si el terreno es prestado, bueno, todo lo que implica las adecuaciones edilicias y después hace una evaluación y un presupuesto y consensúa si es una prioridad para este año o para el que viene. Esto es todo lo que tenemos para hacer este año, hay alrededor para que sepan de 100 obras que están en curso, esto implica obras propias que hace el Ministerio de Salud, obras que delegamos a municipios y comunas y obras que vienen por infraestructura del Ministerio de Obra Pública. Así que este es un panorama importante, intenso y lo que sí nosotros creemos para este periodo es que es muy importante ser sinceros en si vamos a avanzar sobre esa obra o no, cuál es el presupuesto que incluye y establecer un sistema de priorización. Estas priorizaciones siempre son comunicadas a los actores locales, trabajando con las comunas, municipios y con el equipo de salud, para entender que por más que uno quisiera hacer el universo de un montón de obras, tiene que saber que tienen que iniciar y terminarse en un tiempo y en forma. En ese caso estamos muy contentos también con el Ministerio de Obra Pública, porque nos está acompañando en el control de la obra, porque otro gran tema es que estas obras se inician y a veces hay demoras en la ejecución. Así que en este sentido, la verdad que contamos con el acuerdo del Ministro de Obra Pública que nos acompaña en supervisar muchas de estas obras para que realmente terminen en el plazo estipulado de obra, que esto también ayuda a poder, digamos, dar confianza en que estas obras se van a terminar. La última, Ministra, de mi parte, sabemos que la región de la Conta le dio a las patas fundamentalmente de profesionales, guardiolos, traumatólogos, que se hacen muchas derivaciones diariamente. A Santa Fe eso que busca el detalle de ambulancias. ¿Tiene previsto que hay que incorporar las nuevas unidades a la rodilla y la acción a la Conta de Obra Pública? Sí. Todos los años el Ministerio de Salud, conociendo que es una provincia muy extensa, genera la compra de ambulancias nuevas. El año pasado se entregaron unas cuantas y este año ya está previsto duplicar el pedido de ambulancias que hicimos el año anterior, básicamente por esto que vos decís, porque las entregas son pautadas y las ambulancias tienen un tiempo de vida útil. Muchas de ellas pueden ser después redireccionadas para algunas tareas puntuales, como pueden ser remisiones, pero no que incluyan pacientes, de traslado a lo mejor de bomberos, trabajo con ellos. Así que para este año ya está en circuito el expediente de compras de nuevas ambulancias con un número superior al año pasado relacionado con esto, el recambio de aquellas que necesitas recambiar y la ubicación de nuevas ambulancias en nuevos lugares. Vuelvo a marcar, la ambulancia no soluciona el problema porque para poder movilizar esta ambulancia necesita un equipo de personas que puedan conducirlas, que tengan un carnet de habilitante y que tengan cierta capacitación como para poder intervenir en los traslados.